... ¿Sabíais que, según la ONU, dos de cada diez niños sufren acoso escolar? Este dato tan alarmante y a la vez tan triste, los motiva para crear esta empresa. ¿Y cómo lo hacéis? Heroes ha investigado beneficiosamente y ha encontrado que los expertos dicen que hay que ponerle enfoque en tres aspectos. El primero es conseguir que el espectador apoye a la víctima en vez de fomentar el acoso. ¿Entonces? ¿Es una cuestión de actitud? ¡Exacto! Todos somos héroes y juntos luchamos contra el bullying. Según los estudios, solo un 35% de los alumnos intenta ayudar a que tratan mal. Heroes pretende conseguir que el 65% restante se determine ayudar a la víctima. Y es que en Heroes, todos somos héroes. El segundo es aprender una comunicación asertiva en vez de agresiva. ¿Quién de aquí no ha visto imágenes como la que se estoy mostrando y oído frases del estilo «Eres un pardillo, vete imbécil, no te queremos aquí» o «Cosas peores». En lugar de decir «Creo que te estás equivocando» o «Esta vez preferimos no contar contigo». La diferencia está en el cómo le decimos y no en el contenido del mensaje. ¿Y esto? ¿Se puede entrenar? Pues claro, de ahí la importancia del kit de actividades Heroes. Hasta el momento hemos programado 16 actividades, un pendrive con información extra y una guía didáctica para el profesor, con el único objetivo de garantizar una comunicación asertiva entre iguales. Este tipo de comunicación es el principio para respetarse los unos con los otros, porque no hacerlo implica estas consecuencias. 2017, Alicante. Un menor de 17 años apuñaló a cinco chicos de su instituto a causa de lo que su escolar que recibía. 2017, Madrid. Tres detenidos por difundir fotos íntimas de una compañera. 2017, Madrid. Más de diez compañeros golpearon y insultaron a una menor. 2016, Barcelona. Un menor quedó inválido tras el ataque de tres de sus compañeros. 2017, Murcia. Un juez dictamina que una niña se suicida a causa de la causa escolar. El tercero es detectar y actuar a tiempo. El método ideal es actuar en el momento y lugar exacto. ¿Y cómo se detecta y se actúa a tiempo? Utilizando la tecnología. Se nos han ocurrido ideas tan futuristas como Robots Heroes que con sensores detectan la agresividad. ¡Guau, Cris! ¡Eso sería la bomba! Pero, como no se nos alcance, hemos ideado una app para que el profesor pueda saber en todo momento qué está pasando en su clase. Esta app irá conectada en la pulsera, que llevarán todos los alumnos y que pulsarán cuando vivan o detecten situaciones agresivas. Se trata más de detectar y enseñar en lugar de castigar. Pero esto no lo hacen en otro programa. Hay programas de prevención de bullying, como el que va en Finlandia o Dando Pasos hacia la Paz del País Vasco, pero ninguno de ellos consigue trabajar estos tres aspectos a la vez. Además, podemos decir orgullosas que hemos empezado a implantar nuestro kit de actividades en nuestro centro. Y es que en solo tres años el Ministerio de Educación obligará a todas las escuelas a tener un plan de convivencia anti-bullying. Este plan deberá contener iniciativas de prevención y opciones de intervención. Los centros han de poder demostrar que realmente se está haciendo algo para evitar el bullying. Y con Giros no solo lo demostrarán, sino que lo detectarán y más tarde lo erradicarán. Y por tan solo 25 euros el kit y 15 la pulsera, erradicaríamos el problema. ¿Y hacia dónde irán los beneficios? Giros destinará todos sus beneficios a erradicar el problema en zonas más desfavorecidas que no pudieran permitirse nuestro programa. Y ahora tú, sí, sí, tú, que eres padre, y tú, sí, sí, tú, que eres profesor, y finalmente tú, que eres alumno, no tenemos que luchar contra el bullying, porque si luchamos juntos, nada es imposible. ¡Sea un héroe! ¡Lucha con nosotras!